El bambino es... Y el bambino es... Y esta lucha está pactada por el campeonato mixto del Apolo Reciostein Y esta lucha es al primero que rinda Por un lado tenemos a la señora Carina Dubal Y la señora Carina Dubal ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Y la ganadora y nueva campeona, Sefi Tariusz! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, Saki, le ganaste a un novato, pero ganaste bien. Solamente te voy a decir una cosa, no te le vas a librar de Karina Duval. Voy por esa mugrosa máscara y felicidades. ¡Vamos! 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 Pero voy por esa mugrosa máscara. Te vas a enfrentar al terror de la lucha libre, que es Karina Duval. ¡Vamos! ¡Gracias!